Tras el escándalo que representó la salida de la conductora Atala Sarmiento del programa Ventaneando, los rumores no se han detenido en relación con su persona, hasta el punto de que se filtró uno sobre la participación de la estrella en la emisión matutina hoy. Atala Sarmiento se encontrará el 19 de abril en el programa Hoy, y la presentadora fue la encargada de informar sobre el suceso, esto por medio de sus cuentas en internet. Un hecho que dejó con la boca abierta a sus fieles seguidores.Según lo dicho por la página El Universal, Atala Sarmiento apareció en una imagen en la cual se hallaba la productora Magda Rodríguez, lo que derivó en una lluvia de comentarios positivos referidos a la importante reunión de la conductora. Algunas posturas sobre lo ocurrido fueron las siguientes dos puntos Llévate a Atala Sarmiento a Televisa, sería un acierto, que bien, Dios la bendiga, la conductora es una excelente periodista, cada uno tiene libre albedrío para decidir qué hacer con su vida y con sus trabajos, que no se llene de coraje, es el mundo del espectáculo televisión azteca. Ya se llevó a Lupita Ajones, Rebeca de Alba, Penélope Menchaca, Omar Chaparro, Ernesto Laguardia, Silvia Pasquel, Carlos Espejo, Juan Soler, Sergio Goydi, Rebeca Ajones y muchos más. La situación parece ir mejorando en la vida de Atala Sarmiento, y muchos cibernautas la impulsan a seguir adelante, esperando verla en algún otro programa lo más pronto posible. La situación parece ir mejorando en la vida de Atala Sarmiento a Televisa,